Dámelo, dámelo, llévate el 2020, llévatelo todo. Hola a todos, yo soy Boo y este episodio te va a cambiar la vida. Antes de entrar al tema de hoy tenemos un nuevo set porque unos cuantos de ustedes me estaban diciendo que no les gustaba. En realidad no fueron muchos, fueron unos cuantos, fueron como dos o tres que me escribieron. En realidad fue una persona que me escribió y, ok, esta persona no me escribió, esta persona vino hacia donde a mí y me habló. En realidad fue mi novia, mi novia no le gustó y pues ahora tenemos algo un poquito más lindo, se ve menos aburrido que el anterior. Y pues tenemos un poquito de luces, aunque estas luces están aquí atrás, las de arriba, lo acerqué más porque arriba las luces no están funcionando. Se quedan rojas y se ve raro. Y pues como se quedan las luces de arriba rojas, pues decidí cortar la línea hacia la mitad y no enseñar el resto porque no cae con lo que estoy tratando de hacer. Y pues si las luces quieren actuar, quedarse rojas, eso está bien. Yo no voy a enojarme o a esforzarme para que cambien de color para lo que yo quiero hacer. Porque a veces en la vida todos tenemos que aprender a saber quiénes somos primero. Todos tenemos que aprender a amarnos, a nosotros mismos antes de amar a otra persona. Y las luces ahora mismo están en ese proceso. Ellos están tratando de saber qué color son antes de enseñarme el color que yo quiero. Y eso está bien. También cuando estaba poniendo este gavetero para la pared, le metí contra la pared a las luces y se escuchó bien duro. Y me sorprende de que todavía aprendan. Quizás por eso es que no sirven, pero yo creo que es que se están buscando por dentro. Se están buscando, están ahí, están tratando de saber quiénes son. Y pues ahora tengo un montón de cosas. Tengo props y tengo... Tengo... Tengo unas cosas aquí. Esto es contenido que ustedes quieren ver, ¿verdad? Pero hablando de cosas que no hacen sentido, vamos a tocar el tema de hoy. Brazo, el hombre maravilla. El hombre que sana con sus ojos. Este caballero que ven aquí no es el primo de Fabio. Él es Brazo. El hombre con el gaze milagroso. Vamos a conocer un poquito sobre Brazo. Ok, bueno, no puedo leer porque yo estoy ciego. Y si me pongo esto, pues hay como una luz y se ve en mí. No es la mejor del mundo. Aquí tenemos en la página de él que es Braco.me. Aquí dice... Entonces aquí dice... Eso es completamente increíble. Vamos a... Vamos a buscar cómo él empezó. Brazo nació en Croacia el 23 de noviembre del 1967. Donde comenzó su carrera de sanador en el 1991 al 95. Era cuando en el 91 empezó, en el 95 se hizo más independiente. ¿Y cómo que se hizo independiente? ¿A qué se refiere? A mí, porque él está parado ahí. Completamente solo. Mirando a la gente. So, aquí dice... El mentor de Braco. Iván. Dice Braco. The two of them were alone in the beach where... When Braco says a rogue wave sweeped Iván away... After he had first taken all of his gold jewelry... He traditionally wore along with his socks and wallet. Hmm. So, yeah. Iván desapareció misteriosamente en la playa. Porque una hora se la llevó. Pero primero le dio tiempo para quitarse sus collares de oro. Sus sortijas. Su cartera. Las medias. Y después desapareció. Así comenzó su Braco. Nada muy raro. Nada muy sospechoso. Nada muy delincuente. Absolutamente nada. Para entender un poquito más los poderes milagrosos que tiene Braco... Vamos a ver este pequeño video. Que él estuvo aquí en América. Mírenlo ahí. Braco. Yo necesito verlo en vivo. No, yo tengo esta foto. Ya esto es todo. No hay pocas palabras. Ahora lo miras a los ojos. Y te sanas. Sencillo. ¿Cómo? Espérate. 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 ¿Cómo? Una vez más. Tan solo no te sana de cualquier problema que tú tengas. Es también un Transformer. Este hombre está trayendo a la revolución. No. No, no. No. Within 10 segundos, I saw him sh... No. No. People really come into their own. They get a sense of power. They stand taller. They stand... Boom. They glow. Oh, they have purpose. It was just like a shower of golden specks, like a confetti just flowing over my body. Okay. I just came down and I'm just like, oh, wow, I'm not this kind of, I'm thinking to myself, I'm not this kind of guy. Lo mire y comencé a llorar y yo no soy este tipo de hombre. Yo soy un hombre de pecho peludo, macho alfa, el líder del grupo. Yo no lloro, yo no lloro. Él es milagroso, me hizo llorar. Yo soy un macho, los machos no lloran. Someone who actually would never call himself a healer. Él nunca se llamaría un sanador, pero si haría una página de internet para decirles a todos lo sanador que es y pondría videos para explicándole a todos los milagros que él hace. Él es humilde, él no se lo diría a nadie, absolutamente a nadie. Él lo pondría en internet. Miren este señor aquí atrás, este es el señor del último cantito. Él está... Qué antrimano. Él está ahí. Él está... Yo lloré. Yo no lloro. Yo no lloro. Yo no lloro. Yo soy ese tipo de personas. Es un macho, 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 macho. Él llegó y le cambiaron la vida por completo. Esa es la señora que se encargó de traerlo a él hacia los Estados Unidos. Hay muchos episodios traumáticos. Muchas veces. Y la primera vez que yo vi a Bratzo, yo pensé que lo traería a él. Y desde ese momento adelante, él no tuvo otra. En realidad, no he tenido más dolor. He estado tratando con tanta dolor en mi pierna. Por lo tanto de mi pierna. Por lo tanto de mi pierna. ¡Vámonos a Jesús! ¡Vámonos a Jesús! Eso tipo de cosas. Y de repente... ¡Puf! Y se desapareció. Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Dios! Sí. ¿Qué tú prefieres? ¿Te duele la muela? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Hir al dentista? ¡Ja! El dentista. Necesitas un seguro. Necesitas llegar. Necesitas darle y que él te traquetee en la boca. Eso es una invasión de privacidad. Tú ni siquiera lo conoces. Porque tú casi nunca vas al dentista. Vamos a hablar de la realidad. Todo eso es un chorro de puerco. A mí, a menos que te suscribas al canal. Si te suscribes al canal, obviamente yo sé que tú vas al dentista. Y yo sé que tú... Tú te cuidas. Mis suscribidos son los mejores. Pero esos son los momentos donde más importa. Esos son los momentos que valen. Cuando te duele. Y sientes el dolor. Y... ¡Ay! Quiero morir. Me explota la boca del dolor. ¿Dentista para qué? Draco. Te paras... Draco no. Draco es el cantante. ¡Brazo! Te paras frente de brazo. Él te mira y se te va el dolor. Así. Es increíble. Es increíble. El poder que él tiene. No. 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 Hacerle daño a nadie aquí Si estás embarazada Y ya tienes más de 3 meses Para este video, ¿por qué lo digo? Porque Bratz Tiene aquí en uno de sus Anuncios You know No, you know, si les pasa algo Mujeres después de 3 meses Embarazadas no deberían atender Asumo yo Que tampoco lo deberían ver por internet Tengan cuidado También está bastante bueno, cobra 8 dólares Por sesión Eso es un quitado Yo no sé que un seguro médico para eso Coronavirus, pa Voy a andar Están listos para sentirlo, están listos Vamos Símelo en él Fabio, Bratz 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 Pero yo no quiero ver a ellos Yo quiero ver a Bratz Yo quiero ver a Bratz Yo quiero ver a Bratz Oh Espérate 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 Dito Maldito Dito ¿Cómo no puedes hacer esto a esta señora? Mira, ella tiene Ella está tan convencida De que ella va a ser sanada Que trajo la foto de alguien Para que la foto lo mira a él Para que él se sane Quizás él no pudo llegar Es caro 8 pesos Bratz Bratz Dámelo Dámelo Llévate el 2020 Llévatelo todo Enseñen más de las tipas de los pies quiero ver ¿Qué tiene este árbol? Que se acabó la sesión Y tienes que ir allí A meditar Yo no hago eso Yo soy macho alfa Yo no lloro Yo Yo me afito el pecho Porque yo soy macho Y no me crece Pero ¿Cómo se siente? Se siente como Un gran buble de luz Y de repente Sentí una calentidad Y una sensación Esa es una sensación Esa es una sensación Esa es una sensación Esa es una sensación Yo sentí el calor También Es increíble También Yo tengo un ring light aquí Que me está numbrando Intensamente en la cara Y siento un calor Pero yo creo que fue él Yo creo que fue él Yo Yo estoy Yo soy parte del movimiento Y al final Mucho calor Siente este calor En el cuerpo En el cuerpo Yo tengo una calor El jacket no tiene que ver nada Pero yo tengo calor Y en realidad Fue en el cabello En el cuerpo En el cuerpo En el cuerpo Wow Esa energía Es más poderosa Que cualquier de nuestras pérdidas O cualquier de nuestras problemas O cualquier de nuestras situaciones Eso es Completamente Es verdad Wow Es increíble El poder de brazo Brazo Y algo Aún Más Increíble Aún Él Tiene Live Streams Tú estarás pensando 2020 Social distancing No puedo montarme un avión Yo no puedo ver un show de él Porque es que El coronavirus Y yo no quiero de eso Yo no quiero de eso en mi vida Pero Brazo Brazo dijo Apárate ahí A mí Él no habla Él no habla del 2004 Eso es bien importante saber Brazo dijo Apárate ahí Apárate Cógere Frénale Que yo te tengo Yo te tengo Un live stream Estamos en vivo Con brazo 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 ¿Le podré dejar comentario? Ah No me deja Brazo ¿Qué me dice a mí? Que esto no es una foto ¿Qué me dice a mí? Que esto no es una foto ¿Y por qué pagar 8 dólares? ¿Para qué pagar el dinero? Si lo estoy viendo ahora En vivo 364 personas Están viendo esto conmigo Puerto Rico Está en la lista Vamos a ver Vamos a ver Puerto Rico ¿Ustedes están aquí? Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico No está Puerto Rico En la lista No hay nadie De Puerto Rico Viendo esto Es Después preguntan Después preguntan ¿Ah por qué la isla está tan mala? Siéntense en haber el poder Brazo 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 Yo he estado siguiendo a este hombre Ya por un tiempito Y yo he estado Recibiendo su Su gaze Su gaze Sanador No Él no es un sanador Él no diría Que él sana Pero La gente lo dice Porque Él es humilde Él es humilde Acuérdate Él es humilde You know Él solamente hace Vamos a ver Vamos a volver a un live stream Rápido No quiero ver El live stream Él tiene Tiene Hoy ¿Qué día es hoy? 12 de octubre Entonces Tiene live streams Básicamente Cada hora Cada media hora Él tiene un live stream Este es Él Él es otra cosa Él tiene Todos estos shows Si alguna vez te sientes mal Acuérdate Él está disponible Brazo Slash TV Dot Me Búscalo En la descripción de abajo Te lo voy a dejar Porque yo sé que tú te vas a sentir mal Tú vas a estar diciendo Él tuvo la experiencia De verlo ahí en vivo Yo te dejo el link I gotcha La pregunta es ¿Qué yo estoy haciendo? Yo invierto en un micrófono Yo invierto en En la computadora En En todo esto En la luz Que está Descubriéndose a sí misma Y Y Es necesario Yo Él no habla Él Él se para ahí Él Yo no necesito el micrófono Déjame Vamos a tratar algo nuevo Vamos Vamos a ver Bienvenidos todos A Yo soy Bú Y Hoy te le quitaremos Todos los problemas Todos los dolores Tu tía en el hospital Lo sentirá Quédense aquí conmigo Y sientan Mi gays Eso es todo por hoy amigos Si este video llega a 2 likes Cierro mi canal Y me dedico a esto Así que Suscríbete Bratzoo Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah